Bienvenidos, vamos a hablar de Troilo y Crésida, o como los eruditos solemos llamarles, las obras problemáticas o las obras oscuras, en ciertos círculos, las obras menores o simplemente las obras de mierda. Pero Troilo y Crésida casi no es basura. Directamente yo la menciono en mi monografía inédita a la que he llamado mi querido María. Espérate, ¿le has puesto un nombre? Sí. ¿Y le has llamado Will? Sí, sí, sí. Está demostrado que ponerle un sobrenombre refuerza el vínculo que uno tiene. De hecho os va a encantar, porque es grande, larga, sin cortes y llevo años trabajando en ella. Y ahora, si nos importa, la voy a sacar y se la voy a enseñar a los periodistas. ¡No, no, no, no! Mi monografía. Bien. Troilo y Crésida. Escrita en 1603 y publicada en cuarto de 1604, frente al primer folio. ¡Troilo y Crésida me aburro! Matín, 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 Matín. Perdón, perdón, pero este culo fue escuchar Troilo y Crésida y me invadió una profunda necesidad de bostezar. No, de verdad, cuando yo me enteré que íbamos a representar esto en Madrid, me propuse a mí mismo que no sea aburrido, que tenga interés. Por favor, me pasaba lo mismo cuando estaba en la escuela. Sí, tú fuiste a la escuela. Claro que sí que fui a la escuela. Y cuando tenía que estudiar a Shakespeare, me pasaba lo mismo y me quedaba mirando por la ventana a los otros niños que jugaban al fútbol y pensaba por qué el rollo de Shakespeare no puede ser más parecido con el deporte. ¿Cómo sería eso? ¡Claro! El deporte es visceral. Es emocionante ver un partido de fútbol. Tú imagina, imagina esas historias con aquellos reyes y aquellas reinas derribando al rival cuando no lo pueden frenar. O el trono, que es como un trofeo que va pasando de un campeón a otro. O esos seguidores analfabetos que alaban y siguen a muerte a un rey que ni siquiera conocen. Es exactamente como el fútbol, pero con una corona.